Por primera vez en Tarragona, Dinosaurus Tour, la mayor exposición de dinosaurios animatrónicos a tamaño real. Tyrannosaurus rex, Diplodocus triceratops, más de 30 especies de animales prehistóricos que podrás ver, sentir y escuchar. Una aventura inolvidable para toda la familia instalada en Tarraco Arena. No te pierdas Dinosaurus Tour. Compra ya tus entradas en dinosaurstour.com y taquillas.